Bueno, estamos con los chicos de Abrazos de Agua y desde Burros de Arranque vamos a donar, vamos a predicar con el ejemplo y te enseñamos cómo donar. 35.000 maneras, más o menos. Hay muchas. Estamos en la compu, Anicomo, el viejo. ¿Qué hay que hacer primero? Abrimos la pestaña de Burros de Arranque, no, vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a poner Abrazos de Agua, que ya lo tiene el mono, abrazosdeagua.com.ar, enter. Ahí nos abre la página principal. Estos videos están buenos, ya que entrás, está bueno que te metas en esos videos, pero ahora te vamos a enseñar cómo poder donar. A poner platita. Es muy fácil, te aparecen los dos videitos bajas y ahí te dice cómo abrazar a los tiburones. Abracemos a los tiburones. ¿Cuánto vamos a donar? ¿Cuánto ponemos, mono? Esto es gráfica, poné un peso. Vamos con 500. Vamos con 500. Vamos con 500, mono, pená la bicicleta, mirá la camisa que tenemos. Es muy fácil, ponemos el monto, sea 500, y simplemente hacemos un clic, donar. A donar, sea dicho. Hay mil maneras, Gania. Hay mil maneras. ¿O qué me ofrecés? Por ejemplo, tenemos medios de pago, tarjetas de crédito. No tengo, ¿vos tenés mono o no? Tengo cinco, pero mi esposa no me deja usar. No te deja, perfecto. Tarjeta no. Tarjeta Visa, Master, Cabal, todas las tarjetas. Transferencia bancaria. Me gusta más eso, más fácil, sí. Pago en efectivo también, pago fácil, rapipado. Esto es muy fácil, señora. ¿Cómo la de rapipago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Imprimo el cupón y voy pago? Vamos, ¿con qué ponemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rapipago? Vamos a rapipago. Yo tengo que ir a pagar el teléfono. Pago en efectivo sería entonces. Hacemos un clic en este medio de pago. Dejamos que se actualice la página y ahora sí. Si ya está registrado, vamos a hacer clic. Vamos a poner nuestro nombre. ¿Cómo nos llamamos? Burro de Arranco. Carlos Bermejo. ¿Carleto Bermejo que ahora le voy a pedir? Sí, Carlos Bermejo a ir a hablar con Carlos Bermejo. Se imprime, te llega tu email porque tenés que poner tu mail y le llega el mail a ellos también, así que ahí vamos a tener nuestro cupón comercial. Y cuando vas a rapipado para la luz, tu teléfono y etcétera, 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 tirás unos mangos para el tiburón del agua. Así es, así que le dimos un abrazo a los tiburones del agua donando. Seguro, desde Burros de Arranque apoyamos esto y aparte es muy fácil. Muy fácil. Puedes donar por internet, también con tarjeta de crédito, si lo pudimos hacer nosotros le hacemos una burro. Che, ahora, la pregunta que le hago fuera de joda, yo voy ahora a rapipado y pongo, ustedes me ponen de todo. Te devuelvo, después te devolvemos nosotros. ¿Me quedo tranqui? Esto me parece que se hace Carlos Federico Gallo. Ah, bueno. Eh, bueno, facilísimo, viejo, donen, den una mano, ya que nos gusta que ayuden a la gente que lo necesita, ayudemos nosotros a los que están ayudando. Abrazo a los tiburones. Abrazo a los tiburones, abrazo a agua, Burro de Arranque, la mejor con ustedes. Igual tampoco que Dani tiene una letra divina, o sea, es mejor que la nuestra. Burro de Arranque. Esto se está poniendo caliente. La nuestra me salió de plástica creo que desde que empecé en mi mario. ¿Y qué tiene que ver plástica? ¿Se ve? ¿Se entiende la letra? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, quedarnos quietos y mirar? Esperen, eh. Eh, una foto. Abrazo a los tiburones. Abrazo, como si nos llenás un buen agua. ¿Por qué no nos tirás un baldazo para hacerlo más real? Uno, dos y tres. Vamos con otra, otra, por las dos. ¡Apa! Te la foto. Voy a caramblar un poquito. Uno, dos, tres. Y así nos tiene hasta las tres. Gracias.